Chicos, ¿recuerdan cuando presentaba así los videos con una cámara lenta, enseñándoles y poniéndoles una meta de likes? Que por cierto, 2000 likes a este video y les voy a traer más packs de texturas super full FPS Pero bueno, la situación acá es que no voy a hacer ese tipo de intro porque eso ya quedó de hace 4 años Voy a hacer una intro super breve Hola Gente, 3 paquetes de texturas que a ustedes les van a gustar, los van a disfrutar Espero descarguen todos, espero los usen todos Y que me escriban en los comentarios cuál es el pack, qué más les subió los FPS o qué más les gustó Y ya no quiero alargar tanto la intro, así que dentro video, gente Después de muchísimo tiempo que ustedes me lo pedían, gente Les traigo uno o el primero de tantos texture packs que suben los FPS de toda mi lista de texture packs 2000 likes en este video Y les estaré realizando hoy un video de todos los 500 o cerca de 1000 packs de texturas que he usado en toda mi vida Pero hacerles un resumen de los 10 packs de texturas que yo siento en lo personal Que son los que más FPS me han subido Así que 2000 likes y 2001 likes si quieren dos partes, gente Mucha habladuría, pero no les he enseñado el pack El pack es el Down VK y el Down VK es un texture pack muy bueno Es un Down que se hizo en el 2014-2015 y el VK es versión que sí yo Que me lo hizo un suscriptor Tiene un color map, o sea, los colores del texture pack se van a ver muy bonitos La cosa es que no tiene cielo porque obviamente eso quita los FPS Pero recuerden que yo tengo overlays, gente, en mi Patreon Si se suscriben a mi Patreon que va a estar en la descripción Van a tener 30 overlays de este estilo Vean nada más, por ejemplo, si probamos el Next Overlay número 7 El cielo que le va a dar y la tonalidad que le va a dar este texture pack Va a ser hermosa Y si por ejemplo yo me voy y le pongo el número 4, por ejemplo Vean nada más cómo se ve este cielito hermoso y precioso Ahora, la cosa va a ser pues probarlo en un servidor o en una modalidad buena Vamos a meternos Skywars, vamos a poner lo de los FPS activos Ah, bueno, ya lo tengo Ahora vamos a quitar los FPS limitados y vamos a ver a cuántos me va Me va a 900, gente, a 1000 FPS Es que texture packs que te van a más de 1000 FPS son hermosos, gente Demasiado hermosos Compañero, hola Le está haciendo un hoyito, no puede ser A ver, lo indicado es que le haga el hoyito así Que le ponga la lavita así Que le dé unos kitsitos por aquí Ponemos agüita por aquí Se me bugue el agua, se me bugue la lava No entiendo qué pasa Lo bueno es que ya tenemos casco y botas de diamante Otra cosa, espero no se me vea un poco petado el Minecraft Porque yo no tiendo a grabar los videos con FPS limitados Porque tiende el OBS a hacer que se crashe esto Yo no lo hubiera hecho por nada del mundo Pero bueno, gente, a ver qué está haciendo este hombre Bueno, yo me siento igual de campero que él Igual de fucking campero que él Me saca volando, no me puede sacar volando No me puede sacar volando, nada más tengo una manzana más Puse agua ¿Qué hice? Qué manera tan más estúpida de perder, gente A ver, en un principio el paquete de texturas no nos dio la suerte Pero pues creo que en esta segunda partida nos va a dar un poco más de suerte Ese compañero ya nos está llegando y no sabe qué Tengo cosas Que tengo cosas, joven Es que la gente aquí como que se las tiende a jugar un poquito de más Que no es lo recomendable, gente Yo primer tip, pro tip del día ¿Se han dado cuenta que me la paso diciendo pro tips en todos los videos? Pero bueno, el pro tip del día es no se la jueguen O sea, hoy en día ya no estamos en 2015 Que el rushear era increíble Era guau, era importante Ahorita la situación es que las cosas que te dan son tan pocas Que necesitas gelear Necesitas chetarte Y necesitas upgradear Pues lo que traes Porque si no pierdes Joven Claramente el consejo que les doy No es el mismo consejo que yo tomo en práctica, gente Porque soy un estúpido No tengo muchas cosas Pero pues me las juego Me las superjuego Hits 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 No puede ser un cubo Un cubo Me mato un cubo No me mato el cubo No puede ser Ey, no tenía buenas cosas como para sobrevivir de esa manera, eh Creo que usted se ha caído de una manera en la cual A mí no me hubiera gustado estar porque está muy vulnerable Demasiado vulnerable Demasiado vulnerable Le dimos unos cuantos hits ¿Se salvó? ¿No se salvó? Creo que no se salvó Me dior en el healing Quiere decir que no se salvó Y que nosotros podemos venir hacia la parte del centro Darle una bolita de nieve Matarlo, joven Matarlo, joven Matarlo, joven Y necesito esa pechera que tenía Necesito esa pechera que es justo el último ítem que me arroja el Minecraft Pues por la mala suerte que yo me cargo, ¿verdad? Ese joven ya tiene justo las botas, creo que es lo que me hace falta a mí Si tiene las botas Lo saco volando Hizo buen block drop o buen clutch, como le llaman hoy en día Ah, no, me hacía falta pantalón Él va full diamante Pero ¿saben qué? Yo me las juego, gente Porque yo nací jugado Yo nací jugado Yo nací desjugado Me puede sacar volando Primer aviso Me puede sacar volando Primer aviso ¡No! ¡Háganle! ¡No! ¡What the fuck! No, es que soy un campeón, gente Siguiente texture pack, chavales Es el chill foul Que es 10 de 10 Me encanta La cosa es que tiene un poco de todo O sea, es bonito Es agradable No es el mejor Por ejemplo, el anterior que era el downvick up Pues no era el mejor del mundo Pero pues cumplía con lo que se prometía que era subir los FPS Este también me lo sube Porque también es de la misma resolución Bueno, no El otro, de hecho, creo que es 8x O sea, incluso es menor Joven, me quiere poner lava Yo la voy a usar Pero para poder ¡Uy! ¡Quemar al otro! ¡Quemar al otro! ¡Quemar al otro! O sacar volando Es que tiene todo el healing Tiene todo el healing Tiene todo el fucking healing Tiene toda la vida ¡No! ¡Uy! Si me mataba Yo no me lo iba a creer, gente Hay un pequeño problema Con las personas aquí en highcraft Y es que creo que están haciendo team o algo O sea, está raro esto Pero miren Le va a llegar por la parte de atrás Le va a llegar por la parte de atrás Pero yo le llego a él Que le llegó por la parte de atrás Y ya va a tener todo el healing O sea, es como tenerle que ganar a dos personas aquí ¡Uy! Me pudo haber matado con el arcazo, eh Pero creo que lo hizo... ¡Uy! No, lo hizo muy bien La lava la puso muy bien Espero que los FPS no se estén viendo raros Que no se esté estropeando la grabación Porque es que les digo Yo no grabo con los FPS limitados Mejor dicho, un limitados O sea, yo grabo con los FPS limitados Porque si no Luego tengo errores de grabación Luego se me ve el Minecraft todo bien lagueado Con muchísimos FPS menos O sea, si se supone que aquí me va a 800 FPS En la grabación puede que se me vea a 1 FPS Compañero, ¿a dónde quiere salir volando usted? Venimos de este lado, ya no tengo agua Plim, plim, plim Subimos Una TNT De a gratis Esa aquí es gratis Esa aquí es mía Aquí hay mil y un personas Ponemos lava Le ponemos lava a este compañero Él también me puso lava Buenísima, eh Nos jugó demasiado bien Pero... Como que hizo falta Hizo falta, joven Hizo falta, joven ¡Guato! ¿Qué? Hay algo que no sé si se han dado cuenta Pero no traigo audífonos Por lo tanto Es una misión difícil Jugar así ¿No es imposible? Ya empecé a jugar así Ya empecé a grabar así Ya no me voy a colocar los audífonos Puedo colocármelos Pero ya empezó la partida Y ya empezó la destrucción No sé por qué no me tocó un hacha Me tardo media hora en organizarme Pero es la media hora que necesito full Para llegarle a este joven Que está un poco distraído Que tardaba media hora En colocarse armadura Y en colocarse cosillas Pliki, pliki Pliki, pliki Pliki, pliki Compañero Si se dio cuenta que le llegaban O no se dio cuenta que le llegaban Vamos a hacerle un 360 Uy, malísimo 360 Casi me pego en la pared Bueno, si me pegué en la pared De hecho Y creo que le voy a llegar a este joven ¿Nos llega o le llego? ¿Nos llega o le llego? No lo sé Pero de que está con el arco Está con el arco Y eso es Un problema Este es un texture pack Aunque no lo crean Sube los FPS Me lo hizo un suscriptor Bueno, lo hizo un suscriptor No para mí, para él Y me lo mandó en un directo Que yo estaba Efectivamente Me alcanza a dar casi los 1000 FPS 950 y pico La cosa es que mi computadora Ya lo está dando todo, gente Espero se esté viendo bien la grabación Espero todo vaya Hermosamente perfecto Y es que vean el estilo O sea, está muy bonito Aparte de que te daba unos FPS Lo que no me gusta Es que los ítems se ven raros Yo en este video cumplí Con traerle los packs de texturas De mi lista Que suben más los FPS No los más bonitos No los más preciosos Simplemente los que suben más los FPS Yo no sé cómo ya se están matando 1001 personas Casco y pantalones Es lo que me hace falta, gente Y hay un hombre por aquí ¿Le llego? ¿No le llego? ¿O hacen que yo le llegue? Bueno, tienen el healing Porque acaba de matar a alguien Pero no tienen las ganas de matarme ¿Por qué? ¿What? ¿What? No, lo iba a tirar con caña Pero... ¿Y si? ¿Por qué se hace para atrás Y ya estaba ahí, gente? ¿Y se mete a su... ¿Qué? Es que me choca, gente Me enferma la gente tan campera Con huevos Con huevos ¿Lo pueden creer, gente? Difícil situación Pero no imposible Dos personas aquí Ninguna se quiere atacar El de diamante Le está intentando esperar A que yo le ataque Brinca Ah, encima sí se salvó, eh Si se salvó, pensó que yo no me iba a salvar Va a ser la misma jugada No puede ser Es que tiene uno de IQ este compañero Yo voy a tirarme otra de velocidad Y voy a agarrar a este joven Que tiene cositas de diamante Le estoy haciendo un W tap hermoso Le estoy metiendo Lo que no le tendría que meter Y de este lado queda uno De hecho, todavía quedan bastantes Ahí hay dos personas peleando a lo lejos Y ahí hay otra persona A lo lejos también peleando Ey, es que se pusieron de acuerdo Para hacer la convención de jugadores Pro players aquí ¿O qué onda, gente? No sé, pero bueno A ver, compañerín Compañerón Dos kills más y me hago ocho No puede ser Denme la kill No me dieron la kill Pero mato a ese Me hice siete kills Es que esto es increíble Este texture pack me trae La mera suerte Último instante En el que van a ver Un texture pack full FPS En este canal No, mentira Voy a traerles más No sé cuándo No sé cuántos Pero sí voy a traerles más Espero que ya hayan dejado su like Recuerden que dos mil likes Y hago de esto una No una tipo serie Pero les voy a traer Los texture packs más Full FPS De los que he jugado En toda la historia Así que yo nada más Les pido que dejen su hermoso like Gente, aquí hay una persona descubierta Que lo voy a terminar matando Con el hacha Encima no le podía pegar Encima tenía la mejor suerte Del mundo, ¿sabes? Y a ver, la partida ya duró un poco Como para que nada más Me haya enfrentado una persona desnuda Quedan bastantes personas Pero ninguno se me enfrenta O a ninguno lo encuentro Placa, placa O sea ¿Y la lava? ¿Esa lava fue de gratis? Dreamcito Quemadito, pero Uy, nice Me gelearon justo en el momento En que me tenían que gelear gente O sea, mejor momento no hubo Ey, un Coldifid Un Dream Un David Yo que sí, yo Reunión de youtubers, gente Reunión de bestias Las bestias del Minecraft Las fucking bestias del Minecraft Las fucking bestias del Minecraft Y muertísimo Ey, yo iba igual que él Pero yo sentía que me quitaba más vida No entiendo por qué Pero pues, así sucedió Quedan tres personas aparte de mí Dos de los cuales Están matando ahí en el centro Y algo que les quiero decir, chicos Es que los FPS Ahorita ya me están disminuyendo un poco Pues porque la computadora Se está calentando un poco Estoy grabando a 120 FPS Aparte estoy Teniendo los FPS Unlimitados Y eso hace que se caliente El procesador La computadora Todo en general Y eso hace que le dé un menor rendimiento A los FPS Pero no se crean Los FPS son buenos Me va a 700 No quiere decir que a todos Les vaya a ir a 700 Depende de la gráfica El procesador La RAM Etcétera, etcétera Pero pues Hagan de cuenta Que con los tres text troop packs Les van a ir De perlas, gente Situación difícil Lucky Pancho No lo encuentro Ah, ya lo vi Está haciendo puente Está shifteando como un campeón Es un guerrero O sea Lucky es un ¡No! ¡No!